Vamos a estudiarlo al presupuesto que ingresa en el día de hoy y bueno, vamos a plantear cuál es la visión y el criterio de cómo deben administrarse los recursos en la provincia. Creo que hay que establecer un orden de prioridades a donde la gente a través del salario esté en primer lugar por encima incluso de mucha obra pública que genera poco empleo. Veo mucha ruta, mucha destrucción de montaña, mucho camino que a veces no es necesario porque hay camino paralelo. Yo te doy un ejemplo, la ruta que se está construyendo y que se quiere seguir construyendo entre Andalgalá y Aconquija está la Cuesta de la Chilca, perfectamente se puede circular por ahí. El camino que es de Concepción a Pomán, para eso está la Cébila. No es un momento para hacer esas erogaciones, yo creo que hay que hacer los mayores esfuerzos para volcar los recursos en el salario y lógicamente también plantear un achicamiento importante del gasto político. ¿Cómo va a funcionar una provincia con 2.500 asesores? Es imposible, en su mayoría de los casos no cumplen funciones de ningún tipo y le generan una erogación enorme y con esos recursos se podría dar una respuesta positiva al personal de salud que son 5.500 trabajadores. ¿Es viable sumarse a Juntos por el Cambio desde el Frente Amplio Calabarqueño? No, yo no me voy a sumar jamás a Juntos por el Cambio, yo planteo la construcción de un nuevo frente que tenga otra denominación, que tenga un acuerdo programático a donde le digamos al pueblo de Catamarca de dónde vamos a sacar los recursos para mejorar la salud, la educación, el salario, el desarrollo productivo, de dónde vamos a sacar los recursos para tener de nuevo una entidad crediticia que fomente la generación de empleo genuino. ¿Qué vamos a hacer con la política minera? ¿Vamos a seguir con este desastre que significa el saqueo, el despojo y la contaminación de Catamarca? No, no tiene sentido. Así que si construimos entre todos un frente voy a estar, donde el Frente Amplio Calabarqueño sea parte, pero conjunto por el Cambio no le van a ganar a nadie. Diputado, se lo ha visto el último fin de semana en algunos encuentros de sectores del radicalismo, ha sido invitado, usted ha ido porque cree que alguna de esas ideas son las que pueden dar el cambio que ustedes buscan. Es que la columna vertebral de cualquier frente opositor, el partido mayoritario, la Unión Cívica Radical, es la que tiene 45.000 afiliados. Participé del encuentro de evolución radical conducido por Alfredo Marquioli en el Cruz Juventud, participé del espacio Corriente Progresista Radical conducido por el diputado Chichi Sosa y participé de un encuentro que me invitaron de la línea celeste. Creo que el radicalismo se tiene que movilizar y tiene que ser de alguna manera el actor principal en aunar un frente opositor que tenga otra denominación, un buen acuerdo programático y reglas de juego clara para determinar quiénes van a ser los candidatos legitimándolos a través de una interna abierta si es que se eliminan las PASO. Ya hay candidatos, ¿no? Y ya Marquiolo y se lanzó. Y creo que el potencial y el activo más poderoso que tiene este frente, que puede ser candidato Fama, puede ser candidato Monti, el doctor Gómez, Chichi Sosa, ese es el activo. Y a eso hay que aprovechar porque eso no va a servir para legitimar a los candidatos, cosa que no lo va a hacer el oficialismo. Jalil no se va a someter a ningún proceso de legitimación. ¿Usted como hombre del interior, le gustaría a alguien, algún nombre fuerte del interior para que vaya a encabecer esto? Bueno, por eso yo lo que digo, armar el frente, tener el acuerdo programático, establecer las reglas de juego y ya tendrá que ser a partir de la voluntad de los actores quienes van a ser los candidatos. Por eso, si hay alguien del interior, Chichi Sosa es del interior, creo que se puede presentar y tener reglas de juego clara para que todos participen. Es lo más saludable que puede pasar en la democracia.